Ya, después de lo que dijo Franco, estamos ahora grabando viejo Vamos a hacer un repaso, hoy día empezamos con SQL Específicamente con MySQL, entonces vamos a ver de qué es lo que es Por si usted no entiende aún en qué estamos Profe, tengo una pregunta, ¿por qué vamos a ocupar MySQL y nos vamos a ocupar la herramienta que tiene Microsoft? Que es la que se usa, la pide en todos lados Sí, comprendo, mira, lo que pasa es que Hay dos ramos de esta área, entre comillas Está este, que se llama Diseño de base de datos, y yo lo veo con MySQL Y el que viene después, lo vemos con Microsoft, para que usted vea varios De hecho, para que vea varios, que son dos nomás Pero este es como para introducirlo, ¿no? Claro, pero de hecho es igual, hay algunas cosas chicas que no son iguales Atención entonces, muchachos A ver, nosotros estábamos viendo el No sé si se ve bien, ¿ya? El modelo antirrelación Y el modelo relacional, ¿sí o no? Y bueno, este modelo era el que tenía los rombitos Y este modelo el que tenía las tablas ¿No es cierto? ¿Se ve bien o no? Ahora, claro, lo que pasa es que Ya, fin, siga Y eso era parte del diseño ¿Ya? Sería ideal que usted tome apunte ahí ¿Ya? Es parte del diseño de una base de datos ¿Ya? El va a estar en un video Pero igual, después de ese video, yo creo que usted nunca lo ve Ya, a lo mejor no van a estar ahí ¿Sí? Ok Bien Maravilloso O acuático Me gusta rojo, vete Ya, diseño Para relajarme Sí, me gusta rojo, ¿no? Ya, eso es parte Bueno, ahí no sé, hay que ver, viejo Parte del diseño Y lo que viene ahora después del diseño Específicamente después del modelo relacional Es lo que se conoce como La construcción, digamos ¿Ya? La construcción Específicamente en MySQL, por ejemplo ¿Ya? Entonces, vamos a ir viendo que en MySQL En sí Hay un video de cómo descargarlo También está ahí en el canal Ustedes lo pueden ver ¿Ya? Entonces, básicamente Tenemos esto, chiquillos Tenemos un motor de datos Que su loco es más o menos así Y el motor que vamos a usar es MySQL ¿Ya? Y MySQL en sí es un servidor, chiquillos ¿Ya? Es un servidor Es un server En el caso de Windows Queda como un servicio ¿Ya? En el caso de Windows Queda como un servicio O sea, está siempre ejecutándose ¿Ya? Ahora, como servicio Se asocia a un puerto ¿Ya? Hay otros ramos Que ustedes ven Que es lo que es puerto Quizás El puerto de MySQL Es 3306 ¿Ya? Por defecto También Dime Pero lo más probable es que no funcione igual Ahora, como es un servidor Se asocia a una IP Por ejemplo ¿Ya? Entonces, como nosotros vamos a estar acá De forma local Esa IP No hay ninguna IP Sino que hace referencia a la palabra Localhost ¿Ya? Entonces, fíjate que ya tenemos Una IP Un puerto No escribí puerto Y también Se asocia a un usuario ¿Ya? A un usuario Que por defecto Vamos a entrar Con el usuario Root Que es el usuario Super administrador Y en mi caso Con una password Del 1 al 6 Esos datos De la password En específico Lo van a dar Cuando usted instale MySQL Ahí usted pone esa password Sería ideal Que usted pusiese La misma password Para que no tenga drama Del 1 al 6 ¿Ya? No tendremos que trabajar Con la misma Claro Pero tú puedes poner la que quieras Pero ideal Que fuese del 1 al 6 Para que trabajemos todo igual Cosa de si yo envío Leseras después Que los ramos de De Java O los de Web Vamos a estar todos Con esa password Y no esté ese drama De que yo cambié La password ¿Ya? Entonces Acá está listo Ya Ojo ahí con la instalación Porque eso es El proceso de instalación Si aún no lo ha hecho Necesito que sea Pero Lo antes posible El proceso de instalación Para que no pierda tiempo Ya no sé si Hay dudas hasta ahí ¿No? ¿Por qué el servicio De Windows ¿Cierto? Si en el caso de Windows Queda como Un servicio Y es automático ¿Ya? Es automático O sea No es que tú tengas que hacerlo ¿Ya? Y ese servicio Por si acaso Se llama MySQL D Hay muchas veces Que usted tiene Alguna falla Y dice El servidor MySQL No existe Entonces usted Entra A los servicios De Microsoft Por ejemplo Y busca Y busca el servicio MySQL D ¿Ya? Y le pone Activar O De hecho No sé cómo es Ahora Esa D Es de Demonio Demon De hecho Y en serio Es Demon ¿Ya? Y eso se llama así En el caso De los sistemas Linux ¿Ya? O sea Todo lo que es Servicio En Microsoft Se llaman Demonios En Linux ¿Ya? En serio Se llama así Demon Si no lo creen Búsquenlo ahí Demon Demonios Bien Entonces Dijimos Oye Esta cuestión Es cuestión A toda raja Que yo esté Con el Acá Y que no me pare Y que no gaste Ni ninguna tinta Y al final Nosotros lo vamos De igual En la casa Más encima Más perfecto Entonces mira Nosotros tenemos El servidor Dijimos A no olvidar Que es un servidor Pero mucho ojo aquí Nosotros para poder Enviar consultas Hacia ese servidor Necesitamos Un programa cliente Por ejemplo Yo me acuerdo Cuando lo vimos acá El día lunes Pasado En la sala 400 Yo usé Consola Cierto Y ahí puse Crear Esa base Atos Usarla Crear tabla Me acuerdo Que hice Y ese Es el cliente Que viene por defecto Es el cliente Moda Consola Pero existen Otros software A modo de cliente Por ejemplo Está El que viene por defecto Que se llama Workbench Workbench Si Es el cliente Que viene por defecto MySQL Workbench Y ese cliente Tiene la particularidad Que es gráfico Ya O sea Como caja de herramientas ¿Qué cosa? Workbench Es como No sé Mesa de trabajo ¿Puede ser eso? Workbench Ahora Workbench Es un software gráfico O sea Ya no es como Como lo vimos El día lunes Este era CLI Se llama Que era Command Line Interface Este es GIP Graphical User Interface O sea Ya es como gráfico Pero existen otros Pero existen otros Por ejemplo Por ejemplo Usted puede buscar Uno que se llama HeyDSQL Hay uno que se llama Power Architect El otro que mostró Quiero ver ese dato Quiero borrarlo Actualizarlo Todas esas queries Se envían Por la herramienta Que tú quieras ¿Qué es lo que más Se usa por Fede Mercado? Como MySQL Lo que más se usa Para web Es una Cosa que se llama PHP MyAdmin Que es como una página web Que tú puedes hacer Todo este tema Y es más gráfico Pero es lo mismo Es lo mismo ¿Ya? Se refiere que sea más gráfico Es más fácil Es mucho más fácil Por ejemplo Con CLI Uno para Crear Tiene que decir Create Database Bla, bla, bla Acá igual Create Database Pero Tanto en PHP Como Heidy Como Workbench Como Power Architect Tiene por ejemplo La opción de decir Clic secundario Crear base de datos Sin ninguna Consulta ¿Ya? Eso lo hace solo Pero vamos para allá Vamos a ese ya A no olvidar entonces Que Insisto Tenemos el servidor Y tenemos los posibles clientes Que envían consultas ¿No es cierto? Eso es lo que yo quiero que entiendan Y esa arquitectura Se llama Arquitectura Cliente-Servidor Donde yo tengo Un servidor Que es un software Que Procesa peticiones De los clientes Si usted Lo quiere mirar así Imagínese Como un ser humano Que está con un libro Y dice ¿Sabéis que viejo? Quiero crear una base de datos Y él lo comprezca el libro Y pone Ya ¿Cómo se llama la base de datos? Base de datos ventas Y escribe el libro Quiero crear Un No sé Lo que sea Y él lo hace Y hay millones de gente Que dice Viejo quiero crear Quiero ver Y él lo consta Entonces Esa arquitectura Se llama Cliente-Servidor A no olvidar Esa arquitectura Porque la van a ver En muchos más ramos ¿En qué ramos lo vieron? ¿Con el body? No ¿No? Ya Perfecto Claro Por ejemplo A ver Otro digamos Software que Hacen esto La página web Por ejemplo La página web Funciona con un servidor También Están alojadas En un servidor Ese servidor Tiene como nombre Hosting ¿Ya? Y cuando uno entra Por ejemplo Desde Desde Chrome Y dice Ahí que quiero ver Esa página Llamada www.xxx.com No sé Chrome pasa a ser Pasa a ser El cliente De ese hosting No sé si lo entiendo Sí Entonces yo puedo conectarme Millones de veces Y pueden haber Un millón de clientes Por ser ¿Ya? También Web Funciona con la arquitectura Cliente Servidor ¿Ya? A no dudar Entonces MySQL Usted va a ver Workbench Pero Workbench Insisto Como tal Workbench Por ejemplo Ya vamos a ver Workbench Workbench Como tal Es el software Es el software Cliente Chiquillos A no olvidar No es MySQL Viene con MySQL Pero es el software Cliente A no olvidar Eso ¿Ya? A no olvidar Y lo que se envían Obviamente Desde clientes Del servidor Son las consultas ¿Dudas hasta ahí Chiquillos? No No vamos a dejar Hasta ahí Este video Que duró mucho Chiquillos